Último bloque de Baila Córdoba en la televisión, nos tenemos que despedir, lamentablemente hemos llegado al final han de despedirme, yo le quiero preguntar a Romina Propato en manos de quién es que quedó tan bella, digamos, la veo realmente estar me voy a levantar ya que me nombraste, así lo muestro el modelito mirá lo bella que está Romina, por favor, no se puede creer está bueno, gracias es un diseñador argentino que vivió en Europa y llegó recién y está apostando acá, que se llama Juan Hernández Daels que la verdad que es un divino porque es un chico que recién arranca acá es argentino, se crió acá, pero está de vuelta acá y quiere difundir su marca acá y mirá la modelo que eligió, me encantó y hay que tener percha para ponerse eso bueno, gracias me encantó, la verdad estás bellísima señores hablando de gente bella, Mole, ¿quién te vistió a vos? a mí me vistió mi amigo Corujo la gente de Corujo donde vestirse no es un lujo que grande, Mole, Mole yo le quería decir al vestuarita de Romina que le faltó un poco de tela, ¿viste? porque se quedó sin tela, le faltó tenés razón que le pasa malo con Omar no, sí, no te pongas mal, si no pasa malo te vas a venir a agarrar yudica vos, yo te agarré una vez Janina Colomé, ¿tenés que agradecer la ropa? sí, como siempre, bendito pie de Córdoba gracias a las chicas que siempre me visten Sori Arche, tiene que agradecer su ropa, está divina hoy, ¿eh? sí, siempre a Nancy que me viste con tanto cariño en Galería Libertad gracias Soria y por supuesto a Pura, Daniela, muchísimas gracias hoy Pura, mirá vos Pura no está tan cortito se la jugó Pura y alargamos un poco señores, ahí está, jurado de lujo en una tarde soñada aquí en Baila Córdoba para la televisión nos tenemos que despedir le quiero agradecer como siempre a Cris Docarmo por maquillarnos a todo el equipo de Baila Córdoba por supuesto a Carlos Verán y a Charlie que está por ahí gracias Carlitos por vestirme como siempre a la gente de Dino Butelli por el calzado a ustedes, gracias por la compañía como siempre por ser parte de esta historia maravillosa de esta aventura increíble que es Baila Córdoba la provincia en movimiento estamos haciendo historia volvemos el próximo sábado a las 4 y media de la tarde hoy después de Mirta con el show de CAU por el 12 como siempre gracias si ven un pájaro grande lo agarran, chau